Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Y queremos hacerlo en el temor del Señor, sin salirnos de nuestra línea, las Sagradas Escrituras. Somos una iglesia bíblica, eso no es jactancia, es responsabilidad. Es más, si vamos a hacer iglesia del Señor, no podemos salirnos de la Biblia, porque ya seríamos más de lo que el Señor enseñó. Y ese más es una añadidura, y lo voy a decir muy fuerte, es como un adulterio. Porque nadie quiere que te vendan, yo no sé si ustedes son de la época donde se compraban la leche, ¿verdad? Y venía el lechero, lechero, o tenía una bocina muy particular, ya sabía, y salíamos con nuestro recipiente, ¿verdad? No soy tan viejo, tengo 44 años, pero cuando eso, después apareció la leche en saché, eso fue una tecnología ya, ¿verdad? Ahora hay de todos los colores, los sabores, sin lactosa y todo eso, pero esta leche era leche ordeñada, directa de la vaca que venía a nuestro recipiente. Y bueno, después se hervía, ¿por qué? Porque había que matar ahí las bacterias que pudiera tener. Y había veces que hervía y nunca se derramaba, porque la leche, ustedes saben, que se hincha, y bueno, entre paréntesis, ese segundo que quitaba, ahí la mirada, ¡ay! Se te derramó la leche, ¿verdad? Por eso esa famosa expresión, los jóvenes tal vez no van a saber, no se llora sobre la leche derramada, porque ya se echó a perder, ya pasó, hay que mirar para adelante. Es una frase de aliento, o un refrán, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir? Uno compra leche, no agua. Y nadie quiere que te den una leche adulterada, que tenga algo que no es leche. Tal vez el ejemplo es muy trivial, pero es profundamente significativo. Si entendemos que estamos mezclando la palabra con algo que no es de la palabra. Es un engaño, es un adulterio. Y por eso podemos ver, hermanos, por eso podemos ver, en medio de la sociedad, gente que dice tener un compromiso con el Señor, que fue revelado Jesucristo, desde el Génesis al Apocalipsis, a través de las Sagradas Escrituras, a nuestros corazones. Dicen tener un compromiso con él, participando de tal o cual religión, pero sus vidas son adulteras. ¿En relación a qué? A lo que la Biblia demanda que un hombre y una mujer que están comprometidos con él, tiene que vivir. El bautismo es un símbolo de lo que ya sucedió en la vida de Miriam, de Jaime y de Evelyn. Y vamos a hablar de toda esta simbología espiritual que es también mandato. Decirle a un apocalipsis que está a tu lado, el bautismo es un mandato. ¿Te animás a decirle? ¿Vos sabés que sos mensajero de los mandatos del Señor? Pero nadie tiene autoridad si no se sujeta a autoridad. ¿Cómo vas a mandar a alguien a que se bautice si vos no te has bautizado? ¿Quién todavía no se bautizó? ¿Qué pico hace nadie más? ¿Hicieron ya la primera parte de la escuela bíblica? Bueno, todo está bien. La Biblia dice que tenemos que entender lo que está pasando. Por eso no quiero decir, no les conozco, ¿verdad? Que no puedan tener ya una fe bien fundamentada en la Sagrada Escritura. Pero entremos un poquito a ver por qué es lo que tenemos que meterle en el agua a esta gente linda. Ellos están perfumados, ¿verdad? Se ve que están bien peinados. Ellos están bañados. No, no, no. ¿Qué le vamos a meter jabón a él? ¿Qué representa? Y bueno, tenemos que ir a la etimología o a lo que significa la palabra. El Nuevo Testamento es en griego. Los manuscritos más antiguos son en griego. Se escribió en griego. Y la palabra es baptizo, que significa literalmente sumergir. Les comparto mi escrito. Dice, la palabra bautismo de por sí implica el acto de sumergir en el agua. Cuando decís bautismo está diciendo sumergir en el agua. Eso es lo que significa. El vocablo bautismo procede de la palabra griega, digo bien, ya les dije que es baptizo. ¿Qué significa simplemente eso? Sumergir. El término bautismo implica el acto de la sumersión o inmersión. Entonces, si no hay sumersión, no hay bautismo. ¿Entienden? La palabra lo que implica, si no se mete en el agua, no fue un bautismo. Estoy hablando conforme a lo enseñado en la Biblia. Entonces, para bautizar a alguien en el agua hay que sumergir, perdón, hay que seguir la instrucción del ejemplo o el modelo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y para eso me voy a ir al Evangelio según San Marcos. Abran, por favor, el Evangelio según San Marcos. En el primer capítulo del Evangelio según San Marcos nos posicionamos ahí. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado. Es fundamental lo que pasó acá. Jesús es el autor y el consumador, el principio y el fin de todo lo que implica nuestra fe. Él se bautizó. ¿Qué impide que vos lo hagas? Continúo. Y fue bautizado por Juan el Bautista. Estaba leyendo allí, ¿verdad? Versículo 10. Y luego cuando subía del agua, pueden ver el efecto. Él se introdujo en el agua, así como después también van a entrar en el agua mis hermanos. Y acá podemos ver un evento significativo como en el Génesis, cuando veíamos en el principio. Se veía la Trinidad, el Espíritu, en el principio Dios creó, los cielos y la tierra, el Padre. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, del Espíritu Santo. Y dijo Dios, el Hijo, el Verbo, la Palabra, que se había hecho carne. El Lobos encarnado había entrado en las aguas del Jordán. Y comenzaba a manifestarse la gloria de la Deidad en la persona de la Trinidad. Dice, Y subía del agua y vio abrirse los cielos y el Espíritu, el Espíritu Santo está con mayúscula, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, la voz del Padre. ¿Por qué la voz del Padre? Porque él decía, tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo de Dios. Mi Hijo amado. Cuando Jesús entra en el agua, él comienza una obra ministerial, un servicio que marca para eternidad la preeminencia del Unigénito y la herencia de los que vienen después del Primogénito. O sea, los hijos de Dios. Todo Hijo de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia. Se ha bautizado. Siempre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Implica obediencia, lo que vamos a hablar implica reverencia, sumisión delante de Dios. Obediencia, reverencia, sumisión delante de Dios. También delante de nosotros como testigos. Pero este acto, es un acto que solamente tiene significancia porque es hecho delante de Dios. Por el nombre de Dios. Por el nombre de aquel que se bautizó primero. Atienden. El primer bautizado sin pecado. Sí, son pecadores igual que yo, igual que todos ustedes. Y cuando entraban, la gente cuando entraban en el bautismo de Juan el Bautista, que era por los pecados, ellos iban ingresando al agua y ellos iban confesando su pecado. Y era un ritual que entendían los judíos porque era un ritual que ellos lo practicaban, el de limpiarse antes de entrar en el lugar santísimo. Lo hacían los sacerdotes. Perdón, en el lugar santo y después al santísimo. No, eso es lo importante. Lo importante es que ellos entendían que era un evento espiritual de confesión de pecado, de renunciamiento a lo que Dios no le agrada. Pero Jesús no tenía pecado. Bautizame vos a mí, le decía a Juan el Bautista. Y el Señor decía, conviene que cumplamos toda justicia. Decí tampoco conmigo esta palabra, es muy importante. Justicia. ¿Te animas a decir fuerte así? Justicia. ¿Verdad que queremos justicia? Pero si somos pecadores, ¿te conviene la justicia? La pena es muerte. La justicia de Jesús. La justicia de Jesús representa el bautismo. No es cualquier simbolismo. Y lo hacemos como Él lo hizo, porque tiene significancia el hacerlo como Él lo hizo. Y porque la Biblia habla que así se hizo siempre. Y luego el Espíritu lo impulsó, versículo 12, al desierto. ¿Comenzaba qué cosa? A buscarte. El Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. Al salir de acá, salen los buscadores de las almas. Es una gran responsabilidad. Espero que el Espíritu Santo selle esto en el corazón de ustedes. ¿Recuerdan? Proclamar el nombre. El único nombre dado a los hombres. El nombre de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Según Lucas 3.21, 23 específicamente, Jesús aproximadamente tenía 30 años de edad cuando era bautizado. Él fue sumergido en las aguas, como habíamos leído en el versículo 10 de Marcos. Fíjense, voy a hacer una salvedad aquí. Hubo un caso, Omar también lo conoce. No sé si eras vos, Omar, ¿verdad? Pero un hermano, pero también a mí me tocó en la cama de hospital. Pero el que me vino a la mente fue ahí en el asilo de ancianos. Un hermano que no podía entrar en el agua porque tenía una sonda que estaba en el dispositivo acá, por donde salían sus necesidades fisiológicas. fisiológicas, ¿verdad? No podía ingresar y sumergirse en el agua. Entonces ahí sí se quería bautizar. Una persona estaba también en el hospital. Y ahí sí le derramamos el agua en la cabeza, hermano, obviamente. Le damos privado del bautismo. No, no, porque no puede. Pero a ustedes no lo veo así. Especialmente a esos que levantaron las manos. Le veo que se pueden ir a las plazas, ya le veo muy sano. Es el deseo de querer bautizarse. Es el deseo de querer someterse en obediencia, en dependencia a Dios. Lo contamos al derramarle el agua sobre la cabeza. Pero no lo hacemos como práctica. Todos los apóstoles y los demás discípulos de Jesús fueron bautizados también, así como el Señor de adultos. A medida que se arrepentían de sus pecados y se convertían a las buenas noticias, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ellos se bautizaban cuando ellos podían ser convencidos en base a la predicación de la justicia de Dios y a someterse también a su conciencia. ¿Qué quiere decir? Capacidad de ser convencidos. ¿De qué? De que están haciendo mal. Es fundamental que haya un entendimiento que está siendo impactado cuando una persona va a proceder a las aguas bautismales. Entonces, así continuó la práctica de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, hermanos. Esto se mantiene porque es una práctica bíblica. Simplemente así se hace. Entonces, el bautismo en las aguas es para personas adultas, vuelvo a decir, que han llegado a comprender primero su pecado y que su pecado está delante de Dios. Su culpa. Y se arrepienten. Arrepentimiento es simplemente, yo ya no quiero ese pecado en mi vida. Arrepentimiento es un cambio. No es un remordimiento, ay, como uno quisiera más estar acá, pero me gusta y vuelvo. Vuelvo al fango. Como dijo el apóstol Pedro, como el cerdo o la puerca lavada, que una vez que se le suelta, vuelve al fango. Ahí no hay arrepentimiento. Tengo luchas. Todas las tenemos. No te sientas mal por eso. Tu lucha es evidencia de que estás vivo, de que has nacido de nuevo, porque si no, no vas a combatir contra eso. Comprende su pecado, que está delante de Dios su pecado y se arrepiente y pide perdón a Dios de todos sus pecados. De todos sus pecados. Cuando yo me convertí, me venía a la mente pecados que había cometido de niño, hermano. No es uno que trae. ¿Qué será que hice? En cualquier momento me venía así, antes de que yo entré en las aguas bautismales. Era algo que el Espíritu Santo iba gestando en mí. Cosas que parecen infantiles, pero no son infantiles, desde que la Biblia dice, no lo harás. Y desde que se puede aplicar esa voz de Dios sobre mi conciencia. Es la única forma de ser libre, arrepentirse, pedir perdón y de esta manera entender el plan de salvación de Dios, que es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir, te entregás en dependencia de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque te entendés en lucha. ¿Por qué? Porque sabes que tenés tendencias pecaminosas. Ya las aborrecés, ya no las querés en tu vida. Te arrepentiste en verdad y querés caminar. Y debes caminar. Dependiendo siempre de él. No confíen en su propia prudencia, hermanos. Dependan siempre del Señor y de su palabra en cada toma de decisión. Todo esto tiene un propósito. Jesús salía del agua y comenzaba su obra de rescate, su ministerio. Salen del agua. Es un nuevo tiempo. De seguro ya habrán estado hablando del Señor. Como alguien que se ha enamorado y quiere mostrarle, ¿verdad? A su amigo, a su amiga. Estoy enamorada. Quiero que le conozcas a mi novio. Pero al entrar y al salir del agua, es una nueva etapa en el compromiso. Y eso es hasta el final. Como dice el libro de Apocalipsis, que les leo a continuación, capítulo 2, versículo 10. La última parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos ya están bautizados? Y el Señor les dice, yo te daré la corona de la vida. Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Hacia ahí estamos yendo. Por esta razón que estamos exponiendo, hermanos, tenemos que entender que el bautismo en agua no se le puede administrar a los niños. Ellos no tendrán la capacidad de reconocerse pecadores, de arrepentirse y de entregarse en una genuina dependencia a nuestro Señor Jesucristo y someterse a su voluntad. Mi hijita pequeña tenía prohibido ver telenovelas y había una señora que se quedaba a cuidarle a ella. Y cuando yo volvía a la casa del trabajo, a la noche, ella salía así en su inocencia, salía a recibirme, ¿verdad? Y me decía, papá, no vi novela. Pero yo en su mirada ya sabía que había visto novela. ¿En serio me decía? Mira que le vi a preguntar a fulana. Y si, no sé qué les va a parecer, hermanos, pero, ¿y si me mentís? Te voy a castigar. Papá, nunca más voy a ver novela. Y automáticamente, porque sabía que la otra me iba a decir la verdad. Perdóname, por favor. Claro que te perdono, mi hija, porque confesaste. ¿Me perdonaste, papá? Sí. ¿Puedo ver novela? Ahí, ahí. Pero te dije que no. ¿Cómo le decís a un bebé? ¿Te arrepentís de tu pecado? No funciona. Aparte de la Biblia dice, el que creyere, bien, conciencia, comprensión, y fuere bautizado, obediencia. Cuando somos bebés, se nos bautiza. no hay comprensión, no hay procedimiento voluntario. Por eso no lo practicamos de esa manera. Habíamos dicho que Jesús tenía 30 años, significa una plenitud. Una plenitud que en el momento de tu fe, impacta tu ser interior. No estamos diciendo que hay que bautizarse a los 30 años. Estamos diciendo que a partir de esa plenitud, la perfección se iba a entregar en favor de nosotros para justificarnos. Eso representa el bautismo. La justicia de tu rescate. Y lo vamos a explicar un poquito más profundamente aún. Fíjense lo que sucedió con Jesús. Jesús dice en Lucas capítulo 2, cuando cumplidos los ocho días, capítulo 2, leo desde el versículo 21, los ocho días para la circuncisión o circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a lo que manda la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Por eso ustedes ven que nosotros lo que acostumbramos a hacer es una presentación de nuestros niños. Este mismo ritual de presentar niños es en solemne dedicación al Señor, lo practicó también en el mismo Señor Jesús cuando le traían a Él los niños y Él, Él mismo, los dedicaba a Dios y les ponía las manos. Hay un pasaje muy lindo en Marcos 10 que les leo, versículo 13. Y le presentaban niños para que le tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo lo Jesús Jesús se indignó y les dijo dejad que los niños ven, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Eso es lo que nosotros hacemos también. Pero no bautizamos niños. Una edad apropiada ustedes pudieran decir mientras antes para mí mejor pero si pudiéramos dar una edad no dice específicamente la Biblia pero sí podemos tomar eventos que están en la Biblia para poder concluir y dar normativas así o reglas más bien que busquen establecer un orden que es que la persona entienda y pueda proceder con un convencimiento una fe genuina bien fundada a la obediencia de las aguas bautismales. Entonces una edad apropiada para comenzar a bautizarse tal vez pudieran ser los 12 años cuando según el mismo ejemplo de Jesucristo lo utilizamos ahí en Lucas capítulo 2 también ya tenía capacidad para saber lo que se debe hacer inclusive él podía defender su fe ahí podemos ver que él debatía las escrituras con los maestros en el templo y la figura del pueblo obreo también que es una forma de educación que viene del cielo que es la edad más o menos 11, 12, 13 años donde el cuerpo cambia hormonalmente en las mujeres viene la menstruación en el varón la eyaculación literalmente son responsables delante de Dios su cuerpo dice ya sos un hombre ya sos una mujer ya puedes concebir responsable ante la ley que tenés entendimiento entre paréntesis no le trates de pavote de pavota a tu hijo a tu hija que estén ingresando en esa sé bíblico y decirle ya sos un hombrecito ya sos una mujercita asumí la responsabilidad de la edad que te está tocando vivir la muerte o la vida están en poder de tu boca dice la palabra de lo que hablas se llenará tu vientre ¿de qué estás lleno? de la obediencia a Dios por lo que el sistema caído y rebelde a los principios bíblicos dicen así entonces podemos concluir que el bautismo en agua es para personas adultas arrepentidas y convertidas al evangelio de Jesucristo debe ser por inmersión y se debe bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para poder ser bautizado primero hay que creer y confesar a nuestro Señor como el ejemplo del etíope ahí en Hechos capítulo 8 pueden ir por favor ahí conmigo es un pasaje hermoso no lo tengo acá apartado entonces lo voy a buscar acá Hechos capítulo 8 vamos rápido dice versículo les leo el versículo a partir del 36 bueno Felipe ya había predicado al etíope pero el etíope estaba leyendo el libro del profeta Isaías obviamente en ese entonces aún no tenían el Nuevo Testamento ¿sí? ¿cómo voy a entender si alguien no me explica porque Felipe le decía comprendes lo que lees ven comprensión ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? explícame por favor se sube no hace detalle de la explicación pero está el bautismo ahí es tremendo versículo 36 respondiendo el eunuco a Felipe el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas ¿de quién dicen estas profecías? me adelanto el 36 leí el 34 dice yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿ven como el evangelio la predicación del evangelio implica la predicación de que tenés que bautizarte? que responde Felipe si haces esto haces lo otro si caminas de aquí hasta tal lugar si tus padres son estos ¿qué dice? si crees pero una una fe fundada en que estaban leyendo Isaías en la palabra de Dios si crees de todo corazón aleluya bien puedes el etíope responde diciendo creo que Jesucristo ¿recuerdan? el miércoles pasado la declaración sobre la cual está fundada la iglesia la roca que el padre le reveló al apóstol Pedro que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió ¿de qué manera? gozo del Señor sobre sus corazones siervo y sierva fieles del Señor siguió su camino gozoso el bautismo las aguas bautismales el ritual no salva Jesucristo es el que salva si bien el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que están ahí en las sagradas escrituras y las debemos practicar porque implican una señal de lo que hemos creído y es un testimonio esos rituales no salvan ustedes creen que Judas y Cariote no se bautizó claro que se bautizó se le van a preguntar ¿por qué no te bautizás? ¿cómo andás entre nosotros y no te bautizás? pero no era salvo es el Señor el que salva si una persona acepta a Cristo y no le da tiempo para bautizarse y muere repentinamente esta persona es salva pues eso es lo que enseña la Biblia y el ejemplo por excelencia yo sé que a más de uno ya le va a estar viniendo en la mente en el Evangelio según San Lucas Jesús estaba crucificado y a uno y otro lado ¿qué había de él? dos personas crucificadas dos malhechores y ahí en Lucas capítulo 23 como les dije recita el plan de salvación él dice fíjense conmigo ahí en el versículo 41 nosotros a la verdad juntamente justamente justicia justamente padecemos ¿qué cosa? la cruz la legislación dice que si alguien roba qué sé yo cinco años si alguien mata acá en Paraguay de 15 a 30 años no sé depende del tipo no soy tampoco abogado en ese tiempo la legislación dice que el delito que ellos cometieron la justicia es que mueran nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos ¿recuerdan? convicción de pecado más este hermanos estaba desfigurado desnudo desnudo y humillado y todos se burlaban pero se ve con el corazón más este ningún mal ha hecho convicción de pecado convicción de justicia y el pedido de salvación el socorro que brota de un alma que ha creído acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el Señor no le dijo necesitas bautizarte Él le dijo hoy mismo estarás conmigo en el lugar del encuentro donde vos y yo vamos nadie nos puede sacar de ahí no importa lo que vaya a pasar no importa lo que ya sucedió no importa los dardos de las potestades de los principados no interesa ni las muertes te pueden separar de Él hoy mismo estarás conmigo estaban tal vez a minutos de expirar y no en cualquier lugar ¿saben a qué se le parece? le ruego al Espíritu Santo que no entre morbo es como la luna de Emia no te mira con tus pecados no tengas por insuficiente la sangre de Cristo está sin mancha sin arruga está sin mancha sin arruga convicción de pecado y de justicia está sin mancha y sin arruga es un vestido blanco espiritualmente sos una novia virgen hoy mismo estarás en la luna de Miel y le pido perdón si parece trivial porque es un acto físico pero es de los actos físicos más espirituales y que las mismas sagradas escrituras hacen analogía que su Cristo es su iglesia al esposo y la esposa es glorioso vean lo hermoso que es identifíquenlo de como el enemigo busca ensuciarlo todo el tiempo intentando robarnos lo que el ganó en favor de nosotros en la cruz pero cuando entramos y salimos del agua se levanta un ejército que corre hasta el final hasta que se le entregue la corona de vida la vida del creyente tiene que estar ordenada tomen en el temor de Dios lo que voy a hablar ahora querido Jaime Evelyn miren no pueden estar en adulterio convicción de pecado no pueden estar sin estar casados con una persona estar practicando algún vicio alguna forma de maldad y pretender entrar en las aguas bautismales ¿por qué? porque esa forma de vida es la oposición de todo lo que representa lo que ustedes ahora van a hacer y de lo que Jesús les capacitó en su santo espíritu cuando dijo en la cruz del calvario consumado es no tenemos excusa vamos a tener lucha aleluya hay una corona de vida tenemos que permanecer fiel hasta la muerte como alguien que está verdaderamente enamorado este amor simboliza al entrar en el agua la muerte al pecado yo muero a toda forma de práctica de pecado porque Juan dice en su carta el que practica el pecado no es de Dios es del diablo representa un divorcio con el mundo y un casamiento eterno con el único Dios verdadero yo muero al pecado por eso es importante que seamos sepultados totalmente cubiertos con el agua y así como la sepultura verdad Omar el auxiliar pastoral Omar y yo le vamos a agarrar y ustedes van a estar entregados ahí y representa esto es glorioso nazco a algo que no va a tener fin esto es eterno el casamiento acá en la tierra es hasta que la muerte nos separe este casamiento no conocerá fin es infinitamente glorioso el bautismo simboliza una sumisión como ya les dije a Cristo como Jaime Evelyn y Miriam viven en sumisión a Cristo por la palabra que Dios escribió en vuestros corazones seguro de Don Hinson en un momento dado dio unos pasos de cortejo siempre sucede así es natural y es muy lindo y que paso flotaron emociones y que paso avanzamos sobre esas emociones miramos la vida de esa persona crecieron esas emociones porque porque dejamos que avance sobre nuestros corazones con palabras de afecto con gestos de cortesía con obsequios con atenciones que ha escrito el Señor en tu corazón por amor a su nombre vívanlo simplemente vívanlo es real es eterno lo que él plantó allí simplemente vívanlo todo lo que él permita a lo largo de este peregrinaje va a ser una añadidura de su cuidado y su protección para con ustedes sus escogidos cuando el Señor dijo y de hacer discípulos él estaba implicando enseñar todo esto que ahora le estamos transmitiendo como iglesia a los que prontamente en el nombre de Jesús creemos que se van a bautizar a los participantes y los que están viendo esto que quiere decir esto es importante tienen que entender lo que están haciendo esto no es como una niña que está harta de su papá de su mamá y quiere casarse para borrarse de su casa no hay que entender lo que están haciendo cuando bautizamos a las personas las bautizamos la iglesia del Señor y también nosotros eso pretendemos hacer por la fe y por la obediencia a la palabra bautizamos a personas que ya son salvas personas que ya están enamoradas cuando viene el novio aquí y la novia va entrando ella ya viene enamorada me ha tocado ver así ceremonias de casamiento tan emotivas el rostro del novio cuando le ve venir ahí a ella se emociona le tiembla el rostro es más una ocasión visto lágrimas que corren por su mejilla pero todavía no tienen el anillo pero en un momento dado de la ceremonia le dice con este anillo me caso contigo Jesús lo hizo en el Jordán Él te puso un anillo de salvación el cual ya lo sentiste en tu corazón y este es el momento de la novia cuando le dice al novio con este anillo me caso contigo es público ya están enamorados ahora van a entrar a la ceremonia y al gozo eterno de ser salvos con conciencia y con testimonio para mucha gente quiero terminar con esto quiero pedirle a lo de la alabanza que pasen vamos a partir verdad de esta vida ¿qué le ven a estos muñecos a estas criaturas creen que vivan para siempre alguna vez se creen que sean niñas siempre pero ellos van a crecer y van a ser hombres y van a heredar una fe pero nosotros ya no vamos a estar y nos vamos a despertar allá hermanos no sé cómo va a ser pero no sé por un momento dado haciendo la comparación de la boda se me hace así el padre y el hijo ya estamos enamorados y solamente que ahí en el lugar la gente está toda así encima y entra la novia ya acá se cerró nuestros ojos y allá se abren y de repente así cuando vamos ingresando como cuando una novia viene entrando así caminando al altar para recibir la corona de vida la gente está ahí no sé seguramente tal vez por orden de llegada capaz que le vamos a ver ahí a Dan y a Eva ¿verdad? después va a estar Abel Enoch Matusalén ahí le vemos a Abraham Isaac Jacob Israel el rey David Sansón Jeremías Neemías todos están Isaías y todas iban abriendo camino bien entrando la novia José María Pablo Pedro nuestros padres que ya partieron pero en un momento dado cuando todos vayan saliendo ahí va a estar él que momento glorioso y que vos sepas que él te estaba esperando y cuando le mires vos vas a saber quién es porque estás enamorado estás enamorada para siempre somos de él hemos muerto a una vida de pecado y por la resurrección de nuestro Señor venimos a una vida de justicia que él no 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 Gracias por ver el video